¡Suscríbete al canal! Haciendo sencillo lo que para la mayoría resulta imposible Después, Messi empezaría a repartir juego Asistiendo en los goles de Neymar y Utiti La guinda a su fabuloso encuentro Llegaría con otro maravilloso gol Para cerrar definitivamente el marcador Un partido para enmarcar de un Leo Messi Que hizo disfrutar de lo lindo al Camp Nou Y que volvió a distinguirse una vez más Como el mejor jugador de la jornada En la Liga Santander El acierto de cara a gol parecía la asignatura pendiente de Neymar Jr. esta temporada Pero ante el Celta, el brasileño consiguió marcar por segunda jornada consecutiva Y lo hizo además con una diana solo al alcance de los elegidos Aprovechando una gran asistencia de Messi Neymar firmó esta auténtica obra de arte Un toque sutil para dibujar una vaselina perfecta al primer toque Que dejó absolutamente lado a Sergio Álvarez Una verdadera delicia para la vista Fue en la guinda el grandísimo partido del futbolista brasileño Que puso patas arriba al Camp Nou Con el mejor gol de esta vigésimo sexta jornada En la Liga Santander Germán Lux está siendo determinante para el deportivo en las últimas semanas Y es que si en la jornada intersemanal ya salvó un punto ante el Atlético En el importantísimo enfrentamiento directo por la permanencia frente al Sporting El argentino volvió a aparecer en el momento clave con una intervención monumental A 8 minutos para el 90 Y con 0 a 1 en el marcador La Sina Traoré dispone de una inmejorable ocasión dentro del área Pero Lux saca una mano salvadora para negarle el gol al delantero costamarfileño Una intervención espectacular Y que permite respirar mucho más tranquilo al conjunto coruñés La mejor parada de esta jornada número 26 Jonathan Viera fue reconocido antes del encuentro ante Osasuna Por alcanzar los 100 partidos en primera división Y el media punta Gran Canario lo celebró como mejor sabe Fabricando la fantástica jugada del primer gol de Las Palmas Tras un primer intento frustrado El conjunto amarillo insiste en su ataque El balón llega a los pies de Viera Que se saca de la chistera esta maravilla Pisada espectacular para dejar atrás a Fran Mérida y a Unai García Y asistencia de cuchara Que Gesé no desaprovecha Para apuntarse su primer gol con la camiseta de la Unión Deportiva Se vio en el estadio de Gran Canaria La fabricaron entre Jonathan Viera y Gesé Rodríguez Y fue la mejor jugada del fin de semana en la Liga Y fue la mejor jugada del primer gol de Las Palmas Y fue la mejor jugada del primer gol de Las Palmas